¿Qué es el presidente Enrique Peña Nieto? ¿Qué es el presidente Enrique Peña Nieto? En el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, el primer mandatario acotó que la representación nacional, en varias justas, deportivas ha roto récords del pasado que no se habían alcanzado en más de 50 años. ¿Qué es el presidente Enrique Peña Nieto? ¿Qué es el presidente Enrique Peña Nieto? Más de 341 preceas para ser preciso, y nos ubicó por primera vez en nuestra historia por encima de países como Colombia o Cuba en el primer lugar del medallero. Después de entregar el Premio Nacional de Deporte al boxeador Saúl Canela Álvarez y Alecna González, el jefe del Ejecutivo manifestó que estos resultados son parte del orgullo nacional, sobre todo de ejemplo, motivación y estímulo para que no se pierda ritmo, y paso en este andar por lograr mejores condiciones. Cuando nuestros deportistas triunfan en diferentes partes del mundo, es porque el país al unísono, al mismo tiempo y en sincronía también está avanzando y logrando mayores niveles de desarrollo. Deportes Thomas Bach revela los aros olímpicos para conmemorar México 68 acompañado por el secretario de Educación Pública, Otto Granados y del director de la CONADE, Alfredo Castillo, Peña Nieto puntualizó que su gobierno invirtió en materia deportiva y en infraestructura y que a pesar de los recortes presupuestales, se construyeron 38 unidades deportivas de las 32 que se tendían planeadas. Además, informó que se dieron 16.000 becas a niños y jóvenes y se monitorearon a más de 60.000 jóvenes y niños para ubicarlos y hacerlos deportistas. Cae destacar que también recibieron el Premio Nacional de Deporte al atleta paraolímico José de Jesús Castillo Castillo, y a los entrenadores Ignacio Zamudio Cruz e Iván Ruiz Muñoz. El Premio Nacional de Deporte por Mejor Juez se declaró desierta, en tanto que el Premio Nacional el Mérito Deportivo por Actuación y Trayectorias otorgó a Saman Saterán Quintanillo. Ya Olegario Vázquez Raña y por fomento o impulso de la práctica deportiva será entregado a Salvador Quirarte Villaseñor. El Premio Nacional de Deportes es el máximo galardón que puede recibir un deportista por parte del gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública y la CONADE y se entrega desde 197. Los ganadores reciben una medalla primera clase de oro ley 0.900 y además se complementa con una roseta y se acompaña de un estímulo económico. Pese a recortes presupuestales, Deporte Mexicano avanzó, Alfredo Castillo Alfredo Castillo, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, aseguró que a pesar de los recortes presupuestales que se tuvieron, el deporte mexicano avanzó de manera significativa obteniendo los mejores resultados en la historia. Manifestó que los resultados de los deportistas mexicanos se han visto en diferentes justas deportivas, esto gracias al trabajo en conjunto con el Comité Olímpico Mexicano, COM, y la Secretaría de Educación Pública, septiembre. En esta última encomienda, en la CONADE, a pesar de algunas adversidades y de un recorte presupuestal significativo en los últimos dos años, el deporte de México alcanzó los mejores resultados de su historia en la Universidad Mundial, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y en los Juegos Olímpicos de la Juventud, expresó. En la entrega de los Premios Nacional de Deportes y al Mérito Deportivo, Alfredo Castillo afirmó que juntos hemos sentado las bases de la rendición de cuentas en donde todos nos hemos ajustado a los nuevos tiempos, por lo que le dijo al presidente Enrique Peña Nieto que su gestión sin duda deja una mejor administración para el siguiente gobierno en materia deportiva a ellos les deseamos con profunda convicción el mayor de los éxitos. Fútbol después de un año, Hacienda descongela cuentas de Rafa Marquez.